Música Los Ralejos estará presente Entre el próximo 28 y 30 de marzo En la vigésima edición de Madrid Fusión Uno de los encuentros de las ferias calificadas Y un congreso global Calificados de los mejores del panorama gastronómico mundial Y además estaremos el municipio representados por primera vez Y estaremos de la mano de estos tres protagonistas Que pondrán en valor el producto ralejero Y nuestra gastronomía local Será, como digo, la primera vez que Los Ralejos asista a esta cita Que se celebrará en Madrid, en IFEMA Y donde a lo largo de esas tres jornadas Vamos a tener la posibilidad de presentar Los productos del sello gastronómico del municipio Este sello en el que, bueno, pues se han realizado muchísimas acciones De promoción, de difusión A lo largo de su trayectoria durante varios años Y además también va a ser una posibilidad Para no solamente mostrar los productos Sino cocinar los productos in situ Es una oportunidad para además tener a unos magníficos embajadores De esta tierra en la capital de España Y además coincidiendo, como bien saben Pues con una efeméride muy importante Nos encontramos en la Plaza de la Unión Y justo, bueno, pues aquí detrás Se encuentra, bueno, pues uno de nuestros paisajes más característicos Y el lugar donde hace ahora, este año, 400 años Entraba por estas tierras, pues la Papa Bonita La Papa Antigua de Canarias Que llegaba a Canarias Llegaba a Europa a través de tierras realeseras Y como bien saben, durante este año Bueno, estamos, pues en un amplio programa de actividades Para celebrar estos 400 años Que va a ser uno también, una de las líneas de actuación Y de los ejes fundamentales de acciones de promoción turística En este año Como bien digo Bueno, pues aparte Los protagonistas van a cocinar en vivo Y harán presentaciones de nuestros productos locales Vamos a hablar de vino De nuestros caldos ralejeros Estarán presentes también Las cervezas artesanales del municipio Hablaremos también de gastronomía local Y de todos los productos Bueno, pues del sello gastronómico en general Para ello, no solamente estarán esas demostraciones Tendremos, bueno, pues una merienda especial Donde se servirá también, pues chocolate Y terminaremos, bueno, pues el último día En esta feria, pues, bueno Pues soplando las velas de esa tarta En celebración de los 400 años De la llegada de la Papa Bonita Al municipio de Los Realejos Desde el ayuntamiento, bueno, pues Simplemente es una acción importante De promoción después de estos años Bueno, donde se han limitado las actividades De promoción del producto local Desde la Consejería de Turismo Queremos volver a la actividad Es importante, no solamente la promoción del producto Sino además la promoción de la localidad Y de esta villa que siempre ha unido Al sello gastronómico Por lo tanto, bueno, pues Invitarles a estar pendientes en este caso De todo lo que acontezca en Madrid Como digo, en esta vigésima edición De Madrid Fusión Y bueno, pues sin más Darle la palabra, en este caso A Pedro Rodríguez Dios Que va, bueno, pues a ser de portavoz De nuestros tres representantes Y nos va a desgranar Pues mucho mejor que yo El contenido de lo que van a ofrecer En Madrid en estos próximos días Muy buenos días Muy buenos días Bueno, antes que nada Tanto Seben, Alfredo Como yo mismo Estamos tremendamente orgullosos Y satisfechos De podernos dar esta oportunidad De poder estar en En Madrid Fusión Que como bien decía Adolfo Es una feria puntera A nivel mundial Y donde vamos a estar presentes Con nuestros productos Ya no solo vinos Pastelería Cocina tradicional Y sobre todo con el colofón Que ha comentado Adolfo De este colofón Que le vamos a dar Los 400 años de la papa Donde cada día Los tres días de feria Tanto en sesiones de mañana Como tarde Haremos degustaciones Donde como bien sabrán Va a estar presente La papa en todas sus variantes También vamos a estar acompañados Por compañeros de turismo Que nos van a hacer Una gran labor allí En el día a día De la feria Sin más Casi todo lo ha contado Ya Adolfo Todo el protocolo Del día a día De estos tres días En Madrid Fusión Y bueno Esperemos poder estar A la altura Y representar A nuestro municipio En una feria tan importante Muchas gracias